Empieza con un aviso de ocasión que dice lo siguiente Usted pone la vida, nosotros le escribimos su novela Y él decía, todos mereceríamos tener esa novela Todos mereceríamos reconstruir una memoria En donde estemos apreciando de una manera más interesante Lo que nos rodea Esa es la labor de la ciencia, también nos lo proporciona el arte